Es Cultura Radio, Ritmo noventa y seis. Aquí en Cultura Radio por Ritmo noventa y seis punto cinco. Seguimos liliando con las mujeres aquí. Cristal, ¿de qué vamos a hablar hoy? Amiguitos, miren, ayer fue el día, creo, me parece internacional de los actores y actrices. Sí, y eso me puso a pensar porque yo estaba hablando en el otro programa en el cual usted también puede sintonizar a las seis treinta Mujeres al Borde. Por estrella noventa, manéjate, manéjate. Saludo a mi amiga y hermana Ingrid Gómez. Voy a coordinar con usted el podcast que tenemos pendiente. Muy bien, entonces yo me puse a pensar que una persona que yo felicitaría en el día de ayer fuera mi ex porque ese señor es muy buen actor. O sea, de profesión, él debería de dejar todo lo que él está haciendo actualmente y volverse actor. Entonces eso me puso a pensar, ¿qué profesión? Si tu ex tú le pudieras asignar una profesión, ¿qué profesión le asignarían ustedes a sus ex? Me gustaría saber. En mi caso sería actriz de teatro, porque las actrices de teatro son dramáticas. Son dramáticas. Entonces ese tipo de personas yo diría actriz de teatro. No puede ser actriz de gallo de pelea. No, espérense, no tienen que ser actores. Yo digo, ¿qué profesión si te tocara asignarle una a tu ex? Que tú dices, no, el tipo tenía que ser de verdad que... Ah, influencer. Tiene que ser profesora porque da clase de... No, ella podía ser influencer porque me ponía a tirarle fotos en todas las puertas de todos los sitios que íbamos. Sin ser influencer realmente. Sin ser influencer. Creadora de contenido. Creadora de contenido para ella. Claro. Yo le pondría al mío bartender. ¿Por qué? ¿Por qué no quería salir de una discoteca? Ah, míralo ahí. Yo pensé que porque se le iba a ir a vivir. Como viváis a que le hago porque dígame. Eh, Adonis, ¿cómo le pondrías a una de tus exes? ¿Qué profesión le asignarías? No te oigo. Gallo de pelea es una profesión. No, gallero. Gallero. No, de la WWE. Controladora aérea. Controladora aérea. Ay, sí, controladora aérea. Controlador avión. Sí, como tú sabes quién es. No, amor, yo digo que es una buena profesión para asegurar y tú lo dices porque ella era pila de controlador y vaina. Ah, yo pensé que era un avión. Y tenía su torre de control... Ay, era un avión. Míralo ahí. No, 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 lo que dice Chris. Ah, 8095319650. Chris, ¿qué tú quieres saber de los oyentes? Miren, llámenos como dijo Joan, al 8095319650 o también pueden comentar en nuestro en vivo, en nuestro canal de YouTube, Cultura de O. Y yo quiero saber si tu ex, tú tuvieras el chance de asignarle la profesión que tú crees que mejor le va, que mejor combina con sus acciones. ¿Cuál sería, Fiorella? Profesión es para su ex. Cuau, no tengo tantos ex. Yo creo que el tuyo puede ser de la WWE. El que más conocemos. Ah, sí, total. Luchador. Luchador. Un bronco, él podría ser. El bronco rubio. Míralo ahí, el bronco rubio. También, yo creo que puede ser profesor, porque esa persona puede dar clases de cómo... ¿De qué? ¿De cómo tener sexo? Llegar una doble vida. Ah. Sí. Él era un agente profesional. Catedrático. Era un agente de la CIA. Si puede dar clases. Aló, profesiones de tu ex. Ah, Joan, Ariel Santana, ¿cómo tú estás? Ey, qué es lo que es mi hermano, cuéntame. Bien, la mía tiene que ser copiloto de rally. Es verdad. Cuidado, hay un hoyo. Cuidado, viene una curva. Frena. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya te cuidaba, mi amor. Copiloto de rally, es verdad, que siempre estaban dando indicaciones. Hay gente que anda nerviosa, sí. Dice aquí, en nuestro en vivo de YouTube, Joan es el mejor llevando la contraria. Gracias. Trabajo duro para él. Dice otra persona que su ex podría ser político porque es un hablador, promete y promete, pero no cumple. Míralo ahí. Dice otra persona, vendedora de call center, lo único que sabía hacer era... ¿Era qué? Yo, yo soy... Pero terminé de decirlo. Vendedora de call center, porque lo único que sabía hacer era joder. Ah, vendedora de call center. No es personal. Oye, otro, yo le pondría escritor de películas de Disney porque se inventaba unos cuentos. Mucha. Muy buena esa. Sí, eso mismo. ¿Cómo se le podría poner al que no salía de un casino? Los bouncer. No, lo, lo... ¿Cómo que se llaman los que te dan la vaina? Ah, sí, los que le parten. Los que le parten. Los dealers. Los dealers. Él es un dealer. ¿Esa es tu profesión? Sí. 809-531-9650. La maga, porque es especialista en crear situaciones ilusorias. Ilusorias se dice. Sí, falsas. 809-531-9650. Ya va, mira este. Médico forense, porque ahora brega solo con muertos. ¿Qué significa eso? ¿Que le gustan los sugar daddy? Puede ser. Que le gustan los videos. Bueno, o que quizá él dice como que los... ¿Se evocó con lo que la tipa está ahora? ¿Están como muertas? Yo tenía una ex que yo diría que una de sus profesiones ocultas que ella tenía y no lo sabía era uróloga. ¿Qué? Sí, porque ella deseaba siempre ponerme un dedo por ahí atrás. Quería meterme. Y yo no. Ella tenía una necesidad de practicar contigo. Deseaba penetrarme y yo no. Dije, coño, tú tienes que ser uróloga en tu otra vida. Quería practicar. Tú no me tuviste una ex, Adonis. No, pero es que no sé, bro. No se me ocurre nada. De verdad, te lo juro. Tú le puedes poner. Estoy en modo somali. No sé, no sé. Que no me importa nada. No sé. Ay, yo no sé, Joan. Bueno, pero para la gente que sí sabe, para la gente que sí sabe, llámenos al 809-5196-50. Y dime, mi amor, ¿qué profesión es que debería de tener tu ex? Dicen aquí que abogado, porque no perdía un caso. ¡Eso soy yo! Mira, ya va, de esta hay mucha. Ay, me en pena. Siempre he tenido una dolencia, un malestar raro. Bueno, yo tengo amigas. Una profesión. Yo tengo amigas, así que yo siento que es su novio, pobrecito. Todos los días le duele una cosa diferente. Si no es la garganta de la barriga, si no es la cabeza. Siempre le duele. Y es joven, porque si es joven, cuando sea viejo, va a ser un viejito achacoso. No, es mi amiga. Ah, la del dolor es ella. Ah, la del dolor es ella. Oye. ¿Pasa una vieja achacosa entonces? Ay, sí. Bueno, es una joven achacosa. Claro, porque uno no puede estar todos los días que te duele un pie, una cabeza, una vaina, no sé. Estoy así últimamente, tengo como dos meses, así que todo me duele. Eso es mal de amor. ¿Eso es qué? Ay, sí, mal de amor, ¿es verdad? ¿Eh? Tiene un peligro. Pero a veces la gente en la relación no se da cuenta que es su comportamiento. Es como si fuera una profesión, ¿verdad? Sí, porque hay personas que también, mira, por ejemplo, la de Adonis, controlador del vuelo. Pero hay hombres que son pilotos porque lo que cogen es aviones. Es verdad. No hay hombres. Hay hombres. No te están mencionando a ti. Buenas noches. Buenas noches. Cultura. Buenas noches. ¿Qué es o mal? Yo tengo la mejor. ¿Cuál? Control de calidad porque en toda tienda se llevaba una prenda. Pero pagada. Puede ser robada también. Mira, ahí está fuerte. Aquí en nuestro en vivo dicen también, le podría poner jardinero, le gustaban las tierritas por la tierrúa que me dejó. Tierrúa en Venezuela es como chopa. Chancletera. Como las que andan en chancletas en la Duarte que se me ponen el talón negro. O sea, que a ellas la dejaron por una tierrúa. Barrial. ¿Qué significa eso? Una barrial. Dicen aquí también que también su ex podría ser veterinario porque solo quería bregar con perras de la calle. Oh, wow. Ese me encantó. Ese chiste me dice aquí. Oye, tan creativo. Tan creativo. Tan creativo. Yo tenía una que yo creo que ella tenía como oficio ese banquera. ¿Por qué? Porque siempre me quería llevar los números de cuánto yo cobraba. Contadora, mi amor. Contadora. No era banquera. Tenía flow banquera. No llegaba a contadora. No llegaba a banquera. Era banquera. Era flow banquera. Por su flow se dedica a su banquera. Pero vean que te preguntaba así. Dice, ¿cuánto tú cobras? Claro. ¿Cuánto tú cobras? ¿Cuánto tú gastaste? Maestra de kinder. ¿Por qué? Porque ella pensaba que estaba bregando con un niño. Ahora no me mentira. Como que yo no me iba a dar cuenta. Ay. Mirá lo hay. 809-531-9650. Piensa en tu ex y basada en su actitud. ¿Qué profesión entiendes tú que ella llevaba? ¿Es así? ¿Es así? Sí, o que debería de llevar. Que debería de llevar. Hay que darle un diploma honorario de esa profesión porque lo hacía excelentemente bien. ¿Eh? El mío creía que era niñero. ¿Por qué? Porque siempre me quería estar cuidando. Que no te agaches así, que no te... Que mira, ten cuidado que si se me cae algo yo lo recojo, ¿no? Mira, de verdad. Siéntate con las piernas cerradas. Cerradas, no te pongas pantalones cortos. Ay, Dios mío. Porque te rapa las rodillas si te cae. Así. Ya sabes. Dice aquí, nuestro en vivo de YouTube, tan activo esta gente. Dice mi esposo que es su ex sería enfermera de asilo. Probablemente porque bregaba con bastante viejitos. Pero dice otra persona aquí. Yo con... Buenísima. Yo conozco a uno que puede ser director de aduanas porque pasaron muchas almas por ahí. Ah, yo tenía un amigo que ella... Él tenía una novia muy controladora. Y él decía que ella podría ser bioanalista. ¿Por qué? Porque siempre me di a la cantidad del semen. Soy bioanalista. Dice... Hasta yo. Mira, pero ya aquí. Oye, qué fuerte están en este en vivo. Oye, ustedes son mi gente favorita, la verdad. Dice Sheila, pediatra podría ser porque solo quería leche materna, nunca de lata. Dios mío. Pero está muy creativo en este live. Está muy creativo en este live. Siga mandando, siga mandando. Leche materna. Ay, oye, gente. El mejor, el mejor. El mío podía trabajar en una banca porque después de cinco minutos trabajando se le cae el sistema. ¿Qué es lo que están estas mujeres en ese medio? Ya tú lo sabes. Estas mujeres están del diablo. Señores, miren, le voy a decir una cosa. O sea, eso es muy triste. Una amiguita mía me contó. A ver, amiguita. Que le pasó eso. Y óyeme, ellos se gustaban muchísimo. Por lo menos a ella le gustaba mucho de él. Según lo que ella me contó. Y que eso era una emoción y una cosa. Y cuando llegaron, mi amor, señores. Que tú pensabas que venías a tu... Como el primer mes completo que ellos empezaron a salir y que después empezaron como que a tener intimidad. Él nunca podía como que terminar porque se le iba el sistema. Se cae el sistema, pero muy fuerte. Pues ya no terminaba tampoco. Sí, porque hay otras maneras. El diablo, aquí dice un pana. Mi ex podría ser guía de hoteles porque conocía casi todos los hoteles donde iba a pegarme cuernos. ¡Mala que es, honguito! Pero estas mujeres están de saca-taca. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío. Dicen aquí... Léelo, léelo. Léelo, léelo. Léelo, tú no puedo. Bueno, mi ex sería una carpintera porque todos los tías querían la tabla. Y mi vitalidad no llega ahí. Ah, es que la piden sexual y cuando dan sexo... Aguanta, aguanta. O sea, el de mi esposa... ¿Cómo que el de su esposa era mago? ¿Cómo así? ¿No es el de su esposa? El ex, quizá. El ex de su esposa. Ah, supongo. Uno y nunca más. Ay, Dios. Aquí, me dicen por aquí que ella podría ser fabricadora de la mamá Juana porque nada más cogía palo y palo. Ay. Ay. Reguindad y un palo. Y un palo ajeno. Es solo de ustedes, ¿eh? 809-531-9650-Cristal. Amiguitos, llámenos y cuéntenos. También escríbanos en YouTube, en nuestra sección de comentarios. Esa profesión que tú le asignarías a tu ex, ¿qué profesión tú entiendes que debe de tener ese hombre? Basado en cómo se comportó. Basado en cómo se comportó las cosas que hizo, las cosas que te dijo. Dime, ¿y eso? Ginete profesional. ¿Ginete? Sí. ¿Te montaba bien? Montaba muchas yeguas. Ah, montaba, montaba muchas yeguas. No, que la montaba ella. No, a mí no. Demonios. ¿No te montó? No. ¡Hija! No, porque era ella la que, bueno. Ah, mira, aquí hay un odontólogo. Podría ser odontólogo porque solo le gustaba dar mucha muela. Voy a coger esta llamada y luego con Adonis, dime. Bueno, la mera política entonces. ¿Por qué, mi amor? La mera, hablaba mucha mentira. Míralo ahí. Prometía mucho. Prometía y no cumplía. Ay, Dios. Adonis, ¿tú vas a decir algo? ¿Se te olvidó? Bueno, ¿en el espíritu? ¿Está en el espíritu? En el espíritu, sí, en la silla, en la silla. No, en la silla es esa, ¿acuerdas? Dice aquí, Cris, el tuyo eres espía. ¿Cómo así, amor, que eres espía? Ah, no, mentira. Descríbeme, descríbeme eso bien. Decía, el tuyo eres espía. Y ya, ¿no dijeron el final? No, la mayoría era el exceso de espía después que tú la botas. Hmm. Sí, 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 sí. Me gusta comer brecha. Me gusta... Está bien. Me gusta. Yo no bloqueo. Yo tampoco. Mira, es porque yo terminé mi relación, ella se volvió agente del discrim. ¿Por qué? Porque investigaba a todas las personas que yo empecé a seguir después de terminar. Todas. Y me mandaba el crim. Y al final terminó bloqueándola a todos. Y me mandaba el crim. ¿Eh? Al final terminó bloqueándola a todos. Una cosa, Adoni, un paréntesis en este tema. Digo, ¿estámoslo todas a la misma? No. Ah, ok. Un paréntesis en este tema, porque hay personas que, por ejemplo, yo termino una relación con Adoni y se mete Fiorel y empieza a chequearme a mí. ¿Por qué tú me bloqueas a mí, mi amor? Yo no te conozco. ¿Aquí qué es lo que pasa? Muchas veces hay hombres y mujeres también que se ponen a hablar de más porque tú no, ella no va a saber de tu existencia si yo no me pongo a hablarle de ti. No, no. ¿Ustedes no entiendes? No, pero hay veces que quizá otra persona por otra vía tú te enteras, de verdad. Una imbécila. Pero yo lo que digo es, ¿para qué? Si tú eres la que me buscaste en Instagram, tú y yo no nos conocemos, yo no te voy a hacer nada malo, ni tú, nada. ¿Por qué tú me bloqueas? Y a mí me ha pasado esa vaina. Que después yo digo, oh, ¿y por qué yo te bloqueé? Y yo no te conozco. Ah, que la gente hace. ¿Y cómo te dices de cuenta que tú te vas a bloquear? Y cuando tú vas a ver. Exacto. Mira, se me ocurrió un tema. ¡Mierda! Déjame con esta llamada, luego vamos con esa mierda, dime. La mía podía ser locutora. ¿Por qué, mi amor? Porque siempre vivía pegada en micrófono. Ay, qué rico. ¡A lo buena! Esperemos que sea del tuyo. Oye, yo no sabía que uno podía coger tanto golpe de una mujer hasta que la conocía a ella. Como cualquier vaina me daba un pecozón. ¿Y qué profesión era de ella, mi amor? Yo intenté besar a una amiga de ella. Ah, no, amor, pero ya va. ¿Qué pasa por algo? Bueno, no era, mi amor. No entendí la profesión, Uber. Ah, lo dice. Miren, este está mal dicho. Odecido. Mal dicho. Ok. Ortopédico. Solo le gustaba estirar el sin hueso, pero si no tiene hueso no puede ser ortopédico. Ortopeda. Es verdad. El ortopeda del hueso. Ajá, si no tiene hueso, ¿cómo va a ser ortopédico? Exacto, no tiene sentido. Todo lo contrario. Fisiatra sería en ese caso. Fisiatra. Mi ex podría ser una de las mujeres que trabaja en cultura porque todos los días se desaparece. Yo voy yo no, Fionela. Güey, 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 ¿cómo sí? Espérate. Porque todos los días se desaparece de 9 a 11. De 9 a 11. Me dicen aquí. Mejor horario. La mía podría ser bouncer de bicoteca porque se desaparecía la viernes y aparecía los domingos. El diablo. Buena escultura. Bueno, güey, mantenimiento. Hola. Hola, hello. Hola. Dime, Joan. ¿Qué es lo que? ¿Con quién hablo? ¿Qué es lo que, mi hermano? Te habla el ingeniero Michael de aquí de Santiago. Hey, bienvenido, mi gente de Santiago. ¿Cómo estás, Michael? Un beso para Jessy Galamba. Un beso, mi amor. Gracias. Que Dios te bendiga, mi vida. Amén. Amén. La mía podría ser doctora porque siempre me está preguntando. ¿Te duele de la cabeza? ¿Qué te duele? ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? Eso está cuida. Doctora, doctora. Doctora, dice Michael de Santiago, de los caballeros. Pusieron aquí, mi ex podría ser historiador porque eso era cuento y cuento. Es el diablo. Ustedes los hombres son muy habladores. Por el hombre los hombres. Por el hombre. No, yo en este programa soy andrógeno. Yo no tengo sexo. Dale, un poquito guau. Dale. ¿Tú iba a decir algo o no? Ya se te olvidó. Hay una llamadita. Última llamada. Última llamada. Hola. La mía podría ser especialista en la FBI, D-Crim, D-N-C-D, psicóloga, loca, asesina. ¿Por qué, mi amor? Esa es mía. ¿Por qué asesina? Esa jeva se subía a la guagua y chequeaba si en el portavasos había un cabello que no fuera en tono del último cabello que ella vio. El teléfono, si me llamaban, por ejemplo, yo soy ingeniero, me llaman mucha gente. Ella tiraba la cabeza y me decía, te están llamando, fulano, antes de yo ver la llamada. Míralo ahí. Bueno, pero soy secretaria, asistente personal. Asistente personal que nadie le pidió. Mira, dice aquí, mi ex podría ser matemático, nunca salía de un problema. De verdad. De verdad, hay gente que siempre deben, siempre lo están buscando, siempre se le daña el carro, siempre se caen y se parten un hueso, siempre tienen un pleito y están en el destacamento. Si van de noche manejándolo, paran en una redada. Mi hijo, si anda un virus, se le pega a él. Y vienen pegándome a ti, ay no, semija, sal de esa sal, por favor. No, no podemos así. Eso se llama saco de sal. Están describiendo a mí. No, mi amor, yo esté libre. Tú no andas con un truño todo el tiempo. Tú hablas mucho por tu boca, cosas negativas, tú tienes que manifestar las cosas buenas que van a llegar a tu vida, mi amor. Una pregunta, cuando salimos del aire yo hablo cosas negativas. Sí. 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 Es que era parte del personaje. Ay, 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 ay. ¿Para que todavía los programas de parándolo existen? No sé, a esta hora no. Dime. ¿Qué va? Mi amor. También voy a ser coach de superación personal. Eso era lo que más charlas de motivación daba, pero la vida ha vuelto un desastre. ¡Adoni! Hay que ver una cosa. ¿Yo qué? Ah, no, fue que dije tu nombre sin querer. Yo sé por qué él lo dijo. Dice una amiga que el de él sería las dunas de Bani. Pura sal. Saco es sal. Pura sal. Ay, mira este. Mi ex podría ser una... Ser Royal Prestige. Una olla. Una sola olla. Se están yendo de supeción. Se fueron, se fueron. Una olla de calidad. Está genial. Una olla de calidad. Una olla duradera. Duradera. Una olla duradera. Señor, tú sabes que es un buen tema y olla de calidad. Claro. ¿Qué olla de calidad? Ey. Ey, yo estoy de acuerdo con ella. No, Adonio es una olla de calidad. No ponemos más un cemento que la olla. Por tipos de ollas. Señores. Yo soy una olla de calidad y la olla a mí es cómoda. Ey, mira, aprovechando, la gente es Royal Prestige. Yo he estado, yo he estado en olla de calidad. Es verdad. Oh, porque yo vengo ya con todos los power, todos los accesorios, pero no tengo ninguno. Sí, sí, pero no tiene el sano. Es verdad, es una olla de calidad. O sea, tú me invitas a mí a salir y yo me doy un flow que tú dices, la tipa está rey. Está coronada. Pero yo no tengo ninguno. No, 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 óyeme, no puede ni dejar de irme a buscar porque no tengo para el Uber. No tengo gasolina. Eso es una olla. Me quedé en mi casa. Es una olla Royal Prestige. ¿Qué? ¿Fiora de la tuba? Ah, pues me voy contigo. Claro. Pájame, yo estoy en ruta. Por supuesto que sí. Ay, Dios mío. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Es la realidad. El día antes de que la novia de un pana mío podría ser un pulpo, agarraba todo lo que veía. Bueno, ya es un animal, pero. Claro, no es una profesión ser pulpo. Tú solo. Sí, pero sí, pero pulpo no. Pues nada, vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Hoy es martes. Tóxico. Tóxico. Aquí en Cultura Radio por Ritmo 96. Así que mantén la sintonía, que más adelante venimos con eso. Cris ya está preparada y no te muevas, que seguimos calentando sus noches por el ritmo, porque yo estoy haciendo este desastre. Ahora voy. Vámonos. Vámonos.